Señoras y señores, nos vamos por las luchadores técnicas, ellas nacieron grandes y presentamos a Julissa, a Cintia Moreno y a la colegiala Estrellita Aquí vienen tres verdaderas y polémicas rudas encabezadas por la medusa La Briosa y la que saca el chamuco, la hechicera Ya llegó papá, arriba el tirante Mamás que limpia nos pasó a perjudicar Es para que no nos olvidemos de la Ruta 100 ¡Lucharon! A una caída, a una caída y sin límite de tiempo Capitanes, por el bando rudo, la experiencia, la capacidad de destrucción de La Briosa Como capitán, en la esquina técnica, una mujer triunfadora en Japón ¡Ella es Cintia Moreno! Bueno pues ahora nos encontramos justamente con dos damas que están debutando La Dama de Negro y la hechicera que nos vino a hacer una limpia ¡Hombre caray! Espero que funcione para tener... Era el incienso que te decía ese día Gracias a la Dama de Negro que nos lanza besos Abrazos Y espero que... Y una que otra papacho Espero que esa limpia que nos acaba de hacer Doña hechicera Sea de buena suerte Y les vaya bien a ellas también Porque están debutando Arturito, platicábamos con ellas Me recordó a la extinta Ruta 100 Con el humo, no, pero ese incienso es mágico Tiene la mística de llamar a los dioses de la victoria Y el tirante comienza Los problemas ¿Por qué tiene tantos problemas con tanta gente el tirante? Porque si no los tiene, él se los busca Él se los busca Ahí está el incienso Justamente Con eso limpiaron las botas las luchadoras rudas Bueno, a ver si esto les trae suerte Enfrente, tres técnicas llenas de ilusiones Llenas de juventud Llenas de belleza y de talento Sobre todo esto Talento El público muy metido Apoyando a las técnicas Guamantla, por lo que se ve, por lo que se siente Está con las técnicas, Artur En lavadoras Por lo pronto tenemos Estas mujeres Rudas, escapadas de las más selectas prisiones De nuestro país Están haciendo de las suyas Sobre todo la hechicera Que promete limpias y pura salación Aquí se queja Se queja Cintia Moreno De que la jalan del cuero cabelludo Y sí, de hecho la dama de negro lo hace Ya se enoja Cintia Y ahora ella la quejará del cuero cabelludo La ley del talión Ojo por ojo y jaladero de pelos Aquí está Cintia firmando la primera acta En contra de la dama de negro que está debutando Debe estar nerviosa, se le nota Sin embargo, esperemos que su experiencia Y su capacidad la saquen a flote Aquí viene la guapísima estrellita Que poca gente sabe, pero es un excelente pianista Contra las cuerdas Ahora la abrió, se es enganchada Excelente, ¿qué? Pianista Ah, yo entendí, planista Hace planes No, pianista Ya tuvimos la oportunidad de verla tocar Ayer la Procu tocó piano No, hombre Sí, de veras No, no, no Estuvimos ahí en un concierto con ella Sí, no me digas ¿Qué música toca? Música Las de Beethoven Las toca ritmo de cumbia ¿Qué te pasa? Mira, qué patada Qué bien estrellita Ahí, impactando Ahora, mira nada más esta mujer Quiere desexorcizar al tirante Y el tirante se deja consentir Al igual que el chocolate El chocolate piensa ¿Qué es de lo que fuma normalmente? Ay, son light Bueno, por lo pronto Aquí está Julissa Con la hechicera Sobra decir que es la hechicera, ¿verdad? Aquí por lo pronto Bueno, pues está mostrando también talento luchístico Del bonitito cuero cabelludo La está jalando Y vea nada más Está saliéndose con la suya La lleva a los exorcismos En esta hermosa toma Pero nada más le está sacando el chamuco Y ahí está Con rama de pirul Dice ya Ya caíste en mis garras Te arruinas Julissa es la que quiere ser La consentida del profesor Y la colegiala Que es estrellita Porque ella sale ataviada En un uniforme muy bonito De la secundaria ¿Estás de acuerdo mi querido Jesús? Sí Pero bien por las técnicas Tienen su ritmo Pero las rudas también Tienen ese sabor El sabor que hace que impacten En el cuadrilátero Es por eso que el público Está viviendo Está disfrutando De esta batalla Se ve pareja la lucha hasta el momento Sí, equilibrada ciertamente Cintia Moreno Haciendo de esas cosas Que han impactado al público De México y del Japón Donde ella se pasea eventualmente Enganche japonés Para la dama de negro Y ahora la briosa Experimentada mujer Que ha fungido en ocasiones Como referitriple ¡Ela! Se equivoca la hechicera Quiere limpiarlas También para sus compañeras No debe ser Y la toma del cenit Nos muestra La equivocación De la hechicera La émula de ¿Cómo se llamaba esa brujita De los cómics mexicanos? Hermelinda Linda Que es su sobrina Es su sobrina justamente Esta mujer Y de ahí sale exactamente Se inspiró en doña Hermelinda Y además tiene Pues un físico envidiable Para doña Hermelinda Homóloga de Tamara Garina Esa actriz que llevaba Pues el peso estelar De una serie ya muy viejita Me cuenta mi abuela Que decía Menchiga Menchiga Es correcto Todo me parece Una asquerosa menchiga Si la veía ya Sí, sí Por supuesto Bueno Ya no fumen de eso Sobrina de Amira Dicen aquí La jefecita de Amira Amira La última vez que latinó Fue cuando dijo Leo Y sacó un tiburón Todos le dicen Ah mira Lo que está sucediendo Otra limpia Otra limpia En el cuadrilátero Pues tratando de exorcizarlas Pero Con esas limpias De que caigan en las redes rudas Pero hasta el momento No se ha podido Recordemos que Triple Es la empresa Que le ha dado una proyección Importantísima A la lucha libre femenil Y ahora mira Nada más también Sacándole el chamuco A la güera Y dice que no Pues cómo no Se le agradece Una limpia de agrafa Hombre Pero es en vez de ser limpia Sucia Bueno pues Pues que se bañen Por lo pronto Le está diciendo Oh Gran señor De los tacos de suadero Alivian esta Güereja O me la llevo Al agujero La limpia La limpia Dice Arriba Abajo En medio Y por donde se pueda Bueno pues Así hacen la batalla Estas mujeres rudas Y nada más Tienen la suerte De estar al frente Viene desde la segunda Se lleva a sus compañeras Qué barbaridad Gran oportunidad Para las técnicas Aquí puede terminar todo Esta primera caída Se va a Cintia A la velocidad Triunfadora en Japón Recibiendo a esta hechicera Con unas patadas certeras Aquí puede ser el fin La capitán De las rudas Es la briosa Mucha atención Aquí aparece Cintia Moreno Con ese golpe de derecha La lleva A la esquina Y ahí la baja Una pasada Muy atinada Prepara todo Para Estrellita Está muy lejos Para Estrellita Viene Estrellita Y bien las patadas Ah qué barbaridad Las técnicas Están al frente Jesús Ahora Julissa con ese sentón Que llega en el momento perfecto Se quiere escapar La hechicera Y lo logra Pero la briosa Que estaba por escapar También Se encuentra con un grave problema Que son tres mujeres Tres amazonas Completamente bellas Y técnicas Desbocadora Con el estilo de fuleza Y ahora estas estacas Clavadas al pecho De la rúa Briosa Toma del Semit Y ahí Está lista Para ser rendida ¿Por qué no la rinden Arturo? Ah, espero que se tarde ¿Para qué la rinden? Mejor que les hagan otra limpia Porque se me hace que esas Esa rama de pirul No sirvió Aquí por lo pronto A la dama de negro Me la traen de la seca A la meca Van a ponerle un suplex Un doble suplex O sea Le ejecutan uno Pero entre dos Es a lo que me quiero referir Y vienen para patear Y Julissa Estaba poniéndola de a caballo No hombre Se están dando un agasajo De luchadora ruda Ay caray Esta ya se rindió Pero la capitán Es la briosa Y esa todavía no No da su bracito a torcer Y con pura rama de pirul Están dándole a Julissa Pero tremenda pamba Tiene que salir huyendo Y no, no, no No la dejan ir Oye, pues la briosa Anda briosa Anda queriendo Poner Ya orden en el cuadrilátero Aquí está Qué hermoso Corner suplex Oye, ya está rendida ¿No? La dama de negro Pero le valió Y ahí interviene Y los referees Pura felicidad El chocolate durmiendo Y el otro cuidándole el sueño Bueno, pues vamos a ver Si la briosa Alcanza todavía En esta primera caída Las técnicas Aquí están bajando estrellita Las técnicas están mal paradas En este momento Esto lo aprovecha la briosa Que es la mujer que tiene el talento Que está al frente Entonces, ay Un centón Muy sencillito Y esto ha terminado ya Para las técnicas De tal suerte Pues las rudas están al frente ¿Quién lo diría? Cállate, cállate Para que también le den a Cintia Vámonos Eso es todo Esto sale sobrando Sí, sale sobrando Pero qué hagas Digo que se lleve lo suyo ¿No? Uno Dos Fue chipilón ¿No le ririó? ¿Sabes después de esta? Mira cómo quedó estrellita ¿Sabes después de De esta función ¿Cómo van a dormir las ruedas? Como venaditos Aquí por lo pronto Están dándole a Cintia Ya, esto ya se acabó Es evidente Y la que rindieron sigue Pero dándose a gasajo Como ya no contaban con ella Se autoinvitó Aquí por lo pronto ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡La hechicera! Aunque no se le sacó El chamuco Los de cochinita pibil Los pambazos Los sopes Y ahí están ¡La ruda, la ruda, la ruda! Y el atlante ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad con la briosa! La briosa Es encajosa Se encajó mucho En esta primera caída ¡Ah, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Ay, ay, ay! Dice Dice el chocolate Y todavía le levanta la mano ¡Vaya cinismo del tirante! Ahora sí suceden estas cosas Hay que aguantar ¡No!